Sí, yo no sé si me quieres, yo no sé, que Dios se va a manifestar en el cuerpo de tu vida a mi labial Igual, soy preparada aquí a mi, oh Tú eres fe, tú eres más rompe Tú eres fe, tú eres fe, tú eres fe, tú eres fe Conocido de los hijos, su reino se expandirá ¡Aleluya! Y no diga la palabra de su medio, nadie lo intentará, nadie lo intentará ¡Aleluya! Y no diga la palabra de su medio, nadie lo intentará, nadie lo intentará ¡Aleluya! Y no diga la palabra de su medio, nadie lo intentará, nadie lo intentará ¡Aleluya! Y no diga la palabra de su medio, nadie lo intentará, nadie lo intentará ¿Cuándo dicen que eres el rey? Adiós, ven conmigo en el ser rey Adiós En el ser rey Gloria a Dios, yo me quiero dar conmigo en el ser rey Amén Quiero dar conmigo en el ser rey Quiero dar conmigo en el ser rey Gloria a Dios En el ser rey a la vida del Señor es el rey Adiós Gloria Tu eres rey Tu eres rey Tu eres rey El ser rey Su rey Y tu eres rey Y tu eres rey Y tu eres rey Y tu eres rey Dios te lo vio Yo te he dicho que tú eres instrumento mío, dice el Señor, y nada va a cambiar Y por más que quieras, sirva a ver, porque aquí entra el herencia, dice el Señor En la larga de aquí va a pasar, pero aquí la hará y se me pasó Digo la larga de aquí va a pasar Digo la larga de aquí va a pasar Y tú me habrá nunca que te has hablado, dice el Señor, y nada va a pasar Y en el nombre de Jesús Toda la madre, toda la cadera, toda la currada que queda en mi mazoa En el nombre de Jesucristo, todo el cabal de aquí Todo en el nombre de Jesucristo, aleluya, la suena, la suena Vuelta, el perigo, el carácter, el perigo En el nombre de Jesucristo de la salida Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey sobre tu amor Tú eres Rey sobre tu cabida, Señor, y nada va a pasar En el nombre de Jesucristo Deja que Dios haga brotar la recuerda de tu vida Dios te la defensa Tening la contain de tu vida Tú eres Rey 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 Yo te he dado razón con mi palabra, escucha, y el que Dios ha querido llevarse esa pasión de todo razón, pero yo me la doy con fuerza, con fuego, dice el Señor, hay un ministerio de señales para que pueda ser desde aquí, dice el Señor, aunque nada lo diga, pero yo te he prometido, dice el Señor, y tú ya te paraba, no sé, Señor, tú ya te paraba, y más o menos, y más o menos, y más o menos, y más o menos, y esa situación, el que te viene como una solución, y más o menos, 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 y más o Para que toda la vida de Dios Señor amado que sea levantado sobre su vida Todo el problema que sea levantado sobre su vida Lo podemos dar con un pie Señor amado de la palabra de Jesús Viva sola casa Y donde él no veía esperanza Padre esperanza Donde él no veía salud Donde él no veía libertad Donde él no veía progreso Padre progreso Padre no declara tu nombre Padre tío de gloria Reconocido de los siglos Tu reino se santa y será Donde él no veía Donde él no Donde él no da corazón Donde él no Reconocido de los siglos Tu reino se santa y será Donde él no 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 Padre que salga de la noche de este lugar ¿Qué es así? Señor no voy a declarar que tú eres el rey sobre mi vida Tú eres el rey sobre mi hogar Tú eres el rey sobre mi hogar Tú eres el rey sobre mi hijo Tú eres el rey sobre mi crianza Tú eres el rey sobre mis estados En este lugar, viva de alegría Tú eres el rey de ellos Tú eres el Señor, el Señor Tú eres el rey sobre mi hogar Aleluya 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 Siento tu sentida Dios Siento tu gloria Dios Aquel de Dios como un muerto Aleluya Aleluya Hermana de Dios y más En este lugar, viva de gloria de Dios Tú eres el rey sobre mi hogar Tú eres el rey Tú eres el rey Tú eres el rey Tiene que traerse el rey Alguya Aleluya Tiene que traerse el rey sobre mi hogar Tú eres 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 el rey sobre mi hogar ¡Muy bien! con el corazón con el corazón con el corazón con el corazón sin dar la gloria que tenga que la gloria sin la vela sin la gloria que yo le voy a la gloria del corazón con el corazón por los hijos con los hijos los hijos y los hijos Amén. Amén. Amén.